Hola a todos, mi nombre es Patricia Guarino García, miembro de la SOSEMUR y a todas sus directoras de PPC SOSEMUR. En esta ocasión, la celebridad es la que viene a ser la policitemia en el módulo de hematología. En cuanto a su definición, se dice que la policitemia es una de las varias formas de neoplasmas bioprofreativos, que justamente es un término que va a agrupar varios tipos de cáncer de la sangre, que tienen como varias características, sin embargo, una en particular en la producción crónica de una o más líneas de células sanguíneas, en el cual se menciona que todas las enfermedades crónicas van a comenzar con uno o más cambios en ADN de una sola célula. Entonces, ya de manera más específica, se dice que la policitemia es un resultado de la producción descontrolada de células sanguíneas, especialmente las de glóbulos rojos, como resultado de mutaciones adquiridas en las primeras etapas de una célula productora de sangre. Y esto es debido a que estas células en las primeras etapas tienen la capacidad de formar no solo glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos y plaquetas. Y resulta que cualquier combinación de estas líneas de células puede haberse afectado. En cuanto a su epidemiología, tenemos que su incidencia de la policitemia va a auxiliar entre 1 a 1.5 de casos en cada 100.000 habitantes por año, en el cual tiene una edad media al momento en el que se va a diagnosticar a los 60 años, y en cuanto a su distribución de enfermedad por género es de dos hombres por cada mujer. Se dice que la población caucásica va a presentar con mayor frecuencia esta patología que la población de raza negra. En varios estudios se evidenció lo que viene a ser la policitemia neonatal, que se va a ver en la zona andina y latinoamérica, que van a reportar estas, bueno, una prevalencia menor es al 7%. Entonces, en cuanto a su etiología, como ya mencionamos, la policitemia va a ser una neoplasia mieloprofreativa. Entonces, a partir de esto entendemos que va a haber varios desordenes únicos de la célula madre, de la meloácea, que van a compartir mutaciones que van a tirar las señales de las vías de traducción responsables de la hematopoiesis. Entonces, resulta que su mecanismo de trombogénesis en los pacientes con policitemia van a seguir sin completamente estar claros, pero se ha visto de que van a conocer el incremento del hematocrito, que van a acercar a las plaquetas de la pared de los vasos, y se ha demostrado que va a aumentar la probabilidad de colisión de las paredes adhesivas, que van a estar mediadas por la unión de las plaquetas del factor von Willebrand y el colágeno. Además de esto, se ha visto de que hay bajas, bajo las condiciones de las fuerzas de sillasamiento, tenemos de que se van a observar gracias a la presencia del hematocrito elevado como tal, y esta la afectación de las arterias de mediano calibre como estrechamiento ocasionado por los fenómenos atetrombóticos, que justamente es factible por la significación constitutiva activa de la HAC2, que va a generar la activación directa de trombocitos y granulocitos, que resulta que indirectamente puede llevar a la activación endotelial gracias a la unión de leucocitos y plaquetas de las células endoteliales, lo cual esto va a descadenar pues fenómenos trombóticos. En cuanto a sus causas, vemos que por… Entre otros, pues tenemos las anomaliasis de la etapa, la adhesión de la etapa, la otocritura adhesión, el delato de litera lactonómicamente. En cuanto a las respiraciones de matía, vemos que la adhesión de las células endoteliales, la adhesión de la pigmentación, la adhesión de la naked, una de esas clases y la adhesión Entre otros, pues tenemos las anomalías cromosómicas. Ya entre otros, lo que viene a ser las manifestaciones clínicas, resulta que la presencia de los glóbulos rojos en mayor cantidad puede hacer que la sangre del paciente se vuelva más viscosa, o sea, más espesa, de modo que no va a fluir de forma eficiente. Resulta que los contenidos altos de pelquetas pueden contribuir a la formación de coágulos, o sea, los trombos, en el cual se va a evidenciar lo que es las enfermedades vasculares subdescentes, que son comúnmente en personas de mayor edad con polsitemia, que esto puede llegar a aumentar el riesgo de complicaciones de coagulación, en el cual estos coágulos van a poder causar no serios problemas como accidentes cerebrovasculares, un derrame cerebral, por ejemplo, los ataques cardíacos, puede ser también una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Resulta que estos coágulos de sangre van a ocurrir aproximadamente un 30% de los pacientes antes de realizar un diagnóstico polsitemia. Y resulta que durante los primeros 10 años después del diagnóstico va a auxiliar entre un 40 y un 60% de los pacientes con polsitemia que no han sido tratados, estos pueden desarrollar, pues, coágulos de sangre. Resulta que algunos pacientes pueden presentar pocos síntomas problemáticos y resulta que dentro de estos podemos ver lo que es los mareos, las cefaleas, los náuseas y vómitos, la falta de apetito y trastorno de sueño. Sin embargo, dentro de ello también se ha visto que, pues, las células madres que van a migrar desde la semérula ósea a otras órganas, que va a estar, pues, principalmente en el vaso, va a hacer que este vaso, pues, vaya a crecer, o sea, quiere decir una esplenomegalia, en el cual vemos que en algunos pacientes este crecimiento puede no provocar molestias, pero en otros puede dar lugar a molestias abdominales o una sensación de saciedad temprana al comer. Dentro de ellos también tenemos lo que es la cansancio y el picor como síntomas más habituales de la polisitemia, y también puede haberse, pues, aparecer los llamados síntomas constitucionales que van a ser provocados por el aumento de actividad celular. Dentro de ello, también vemos que se puede formar, o bueno, se ha visto una asociación entre células péptidas, y se puede asociar a la polisitemia, que esto puede llevar a un resultado de hemorragias gastrointestinales. Y resulta que también, dentro de ello, hay pacientes que han presentado, pues, unos aspectos rojizos, como violáceos en la piel, que están más situados especialmente en las palmas, en los lóbulos de la oreja también, o por ejemplo también en la nariz y la mejilla, es como resultado de una concentración alta de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, en algunos pacientes también se ha visto que tal vez tengan una sensación de ardor en los pies. Finalmente, otro de los síntomas o manifiestiones clínicas que puede presentar el paciente es un vido en los oídos o trastornos visuales, como visión borrosa o áreas ciegas, que se ha visto, pues, dentro de esta enfermedad. En cuanto al pseudodagnóstico, tenemos los criterios para pseudodagnóstico, que han sufrido algunas transformaciones que, pues, en ese entonces, para el 1975, el Grupo Internacional de Estudios de Polisitema Vera había planteado estos criterios. Entonces, resulta que se ha mantenido la demostración de eritrocitos, en sí, los eritrocitos clonales como un criterio mayor, y en esto también se han visto los cambios de criterios mayores y menores relacionados fundamentalmente a los avances en el campo de diagnóstico laboratorio. Para ello, la clasificación de la OMS de los tumores hematopoyéticos, en su versión mucho más reciente para el año 2016, va a resultar establecer uno de los criterios diagnósticos para el polisitema que se va a dividir tanto en los criterios mayores y menores, como presentaremos en esta ocasión. Entonces, tenemos como uno de los primeros criterios, que es la hemoglobina mayor a 16.5 en hombres, pero en mujeres se va a evidenciar lo que es mayores a 16, o un hematocrito también mayor a 49% en hombres, o en caso de mujeres mayor a 48%, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser el otro criterio, va a ser la biopsia de la médula ósea, que va a demostrar la hipersedularidad trilineal para la edad del paciente como profilización prominente eritroide, granulocítica y megarocaricítica, ¿no? Con estos mucho más maduros de aspecto pleomófico, ¿no? Finalmente, lo otro es la presencia de la mutación, que justamente hablamos en la etiología, el YAC2, u otra mutación que va a activar el YAC2, como la que viene a ser el ZON12. Entre los criterios menores, tenemos pues la eritropoietina acérica, por debajo del valor de referencia normal, ¿no? Entonces, resulta que a partir de estos criterios, se van a requerir tanto a la presencia de tres criterios mayores, o la presencia de dos primeros criterios mayores, junto con un criterio mayor. Finalmente, tenemos lo que es el tratamiento, en el cual tenemos que dentro de los pacientes de bajo riesgo, las sangrías van a consistir justo en la extracción de sangre, o una o dos veces más por semana de reducción del volumen de los glóbulos rojos. Tienen como objetivo común, pues, el mantenimiento de los hematocritos, inferior al 45% en hombres, y para mujeres, un 42% de mujeres. Se sigue aquí la terapia de antiagregantes, lo que viene a ser, por ejemplo, la aspirina, salvo en ocasiones de contraindicación médica, que va a permitir, pues, la disminución del riesgo de formación de coágulos. En cuanto a mayor o igual de 60 años, o contramises previas de alto riesgo, se va a decir que va a seguir las estrategias de citorreducción, que van a contribuir a disminuir la producción de las células madre, las médulas óseas. Resulta que cuando la citorreducción no es efectiva o no tolera, va a existir otras alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces, lamentablemente, en la actualidad no hay alguna cura conocida para la policitemia, y el tratamiento está dirigido a prevenir los eventos trombóticos y también la que vence la hemorrágica a través de las flebotomías, con el objetivo de aumentar, pues, el hematocrito menor, a mantener el hematocrito menor a 45%, como ya habíamos mencionado. Entonces, que es las metas que se tienen para ese tratamiento, ¿no? Pero recordemos, ¿no?, de que los objetivos dentro de ellos, aparte del mantener el hematocrito, también va a ser, pues, el conteo de las plaquetas si las cantidades son altas o suben con el tiempo. Siguido de esto, pues, otra de las cosas que también se ha visto dentro de esta enfermedad, es que se debe seguir una dieta equilibrada, dado que algunos pacientes pierden el apetito por el cansancio, o algunas molestias abdominales, como el, bueno, por el crecimiento del vaso, y esto puede, pues, estar relacionado también, pues, a un problema con la alimentación o el hepatito, para saber, pues, cómo controlar su dieta si fuese necesario. Otro de los tratamientos, aparte del tratamiento va a ser la actividad física, que es bastante importante, que mantenga un nivel de actividad adecuado, en el cual no es necesario que tampoco hagan, pues, grandes esfuerzos, simplemente puede mantenerse activo con, pues, actividades cotidianas como cocinar, como salir a comprar, pasear, o ejercicios de intensidad bastante adecuadas, en el cual van a ayudar, pues, a descansar durante la noche, y mejorar el estado de ánimo, ¿no? Entonces, a partir de esto, como una de las manifestaciones clínicas que mencionamos, era el tema de la terapia de aspirina, esto es debido a por la trombosis de una arteria que es parte de las manifestaciones clínicas que se menciona en la policitemia, ¿no? Entonces, resulta que la aspirina va a funcionar haciendo menos probable que las plaquetas se adhieran a la pared de una arteria y se estas a montones, ¿no? Entonces, aquí la aspirina se va a administrar de vía oral y los efectos secundarios más comunes incluyen las molestias estomacales y las cides. Como ya había mencionado anteriormente, también, la citerreducción va a estar, pues, bastante conocidas como un medicamento no mutagénico de elección para el tratamiento de la policitemia vera, ¿no? Entonces, seguido de esto, van a ser los reconocidos como inhibidores de amantopoiesis como interferón alfa, beta, ¿no? Que van a ejercer efectos inhibitorios directos para protogenitores pluripotentes, ¿no? Entonces, ya finalmente, en cuanto a las fases, tenemos que la fase asintomática por la... ... ... ... ... ... ... La fase de agotamiento como metaplasia, bueno, la metaplasia mieloide post-polisetémica, que va a estar entre 10 y 20% de los pacientes a los meses o años de diagnóstico que van a presentar menores de la masa eritrocitaria por fibrosis medular progresiva, que va a haber una supervivencia mediana a 3 años, ¿no? Seguido de esto, eh... ...lo que viene a ser, eh... ...la supervivencia también mediana sin tratamiento de 2 años, eh... ...sin tratamiento y si fuera con tratamiento de 10 a 15 años. Finalmente, tenemos lo que es la... ...este estudio, ¿no? Que se vio en el año 2021 en cuanto a la prevalencia de la polisitemia neonatal y factores asociados a reducción nacidos. Resulta de que este estudio se realizó en Ecuador, exactamente en el Servicio de Maternidad Hospital de Vicente de Corral Moscoso, en el cual se vieron 470 neonatos y sus madres. Entonces, dentro de ese estudio, se observó la prevalencia de la polisitemia neonatal, que es bastante alta, y se va a asociar significativamente al bajo peso al nacer, la patología materna como tal. Entonces, eh... ...aparte de ella, eh... ...aparte de ello, se ha visto que dentro de las patologías maternas que van a incluir la diabetes, eh... va a ser también de que, eh... ...es por madre añosa, o otros dos primeros factores se van a asociar, eh... ...no así con la toxemia de la embarazos, ni con la madre añosa. Ninguna de las madres diabéticos tuvo neonatos con polisitemia, ¿no? Entonces, eh... ...dentro de ella, vemos que la enfermedad de alta prevalencia, eh... ...en la ciudad de Ecuador, se encuentra, pues, con el factor asociado a los bajos pesos al nacer, y en la patología materna, incluida la diabetes, ¿no? Y finalmente, tenemos la pregunta en cuanto a lo que viene a ser ¿cuándo sientes el efecto adverso de la diabetes en el hijo de la madre diabética para resultar dentro de estas, eh... ...alternativas, ¿no? Entonces, dentro de ello, eh... ...tenemos la hipocalcemia, la hipogluirubemia, eh... ...tenemos la hipoglicemia, la polisitemia y la madurez pulmonar temprana. Eh... ...entre otras, ¿no? Entonces, eh... ...dentro de ello, tenemos también la polisitemia, ¿no? Que tanto va a ser, eh... ...la, pues, la respuesta más idónea en esta ecuación, ¿no? Eso sería todo. ...